Saludos a todos, hoy nos acompaña en esta edición con la luz el profesor universitario John Magdaleno el profesor Magdaleno además es politólogo, analista y director o fundador de la firma Politi que es una firma que se encarga de consultoría en asuntos públicos la razón por la que estamos hoy con John, bienvenido Gracias Luz Meli, muy gentil de tu parte, muy amable, gracias Durante todas estas semanas hemos realizado distintas entrevistas a dirigentes políticos de oposición y del chavismo disidente tenemos más o menos un marco y algunas referencias sobre lo que ha ido pasando en la oposición María Corena Machado está cordialmente invitada y posiblemente en las próximas semanas también estemos conversando con ella y la razón por la que estamos hablando hoy con John Magdaleno es justamente para tratar de hacer un cierre sobre el momento para el que estamos viviendo las opciones que hay y sobre todo un balance de hacia donde puede ir la oposición venezolana Empecemos tal vez con ese balance John Magdaleno también hizo una investigación hace poco tiempo sobre 61 transiciones Ya llevamos 70 casos 70 casos de transiciones y más o menos no tiene bien tipificado las características que han determinado estas transiciones en distintos tiempos y en distintas partes del mundo durante bastante tiempo estuvo haciendo presentaciones sobre las condiciones digamos que se repiten en esas transiciones una de esas condiciones generalmente era lo que llaman la ruptura de la hegemonia del bloque dominante y se encargó durante mucho tiempo incluso de advertir si se daban o no esas condiciones en Venezuela y parte también del trabajo de Magdaleno ha sido siempre ser muy claro en los escenarios en los que se mueve la oposición venezolana la política en general y sobre todo la oposición venezolana en las opciones que ellos tenían A nosotros nos gustaría tener entonces de entrada un balance ¿Qué le podemos decir a los usuarios de Efecto Cocuyo que se pregunten qué pasó con la oposición venezolana? Bueno muy bien, en primer lugar muchas gracias por esa deferente presentación en mi modesta opinión y esto puede que resulte un poco duro para empezar apenas la entrevista en mi modesta opinión lo que está ocurriendo con la oposición es la resultante de una cadena consecutiva de errores en materia estratégica eso es lo que creo que tenemos este quizá sea el peor momento de la oposición política venezolana y por otro lado me parece que uno de los graves problemas de la actualidad en el seno de la oposición es que incluso la interlocución entre algunos actores se ha perdido y los dos principales desafíos pasan por primero restituir una interlocución madura y digamos lo más profesional posible y segundo reducir la distancia por lo menos en las lecturas que hay sobre el régimen político y las opciones reales que se tienen frente frente a él este es un régimen autoritario para mayor precisión técnica es un autoritarismo hegemónico y si se quiere más detalle todavía tiene algunos rasgos totalitarios cuando se verifican varias tipologías de regímenes totalitarios la de Friedrich Ibrzevski la de Leonard Shapiro la de la famosísima Hannah Arendt en los propios orígenes del totalitarismo su libro digamos más importante quizá o también cuando se lea Raymond Aron se verifica que no todos los rasgos de las tipologías de regímenes totalitarios están presentes en Venezuela así que lo que tenemos frente a nosotros es un régimen que se puede conocer como autoritarismo se puede dominar como autoritarismo hegemónico con rasgos totalitarios claro hasta en la conversación cotidiana nadie le va a decir autoritarismo hegemónico con rasgos totalitarios digamos en el imaginario colectivo la forma más acabada de régimen antidemocrático es dictadura entonces por eso la dictadura se utiliza frecuentemente pero no porque técnica o académicamente sea la mejor expresión para caracterizar lo que tenemos pero ese diseño estratégico según dicen algunos políticos sobre todo pasa por esta definición del tipo de régimen que tenemos y pasa por lo siguiente hay un extremo de la oposición que califica ya al gobierno de dictadura y dice que en una dictadura no sale con votos mientras que otra parte de la oposición si bien también reconoce que este régimen es autoritario hegemónico no competitivo en términos de la categoría politológica sin embargo dicen que justamente son estos regímenes los que tienen que salir con elecciones en el diseño de esa estrategia parece que priva justamente la definición y esa definición da digamos como que algunos puntos para que de un lado de la oposición se piense que tiene que ser una salida apoyada con una fuerza sino militar por lo menos con el apoyo de la comunidad internacional por el otro lado se reconoce el apoyo de la comunidad internacional pero destacando que se tienen que aprovechar todas las ventanas que se abren bueno muy bien esto me va a llevar entonces a señalar dos cosas la primera que lo que la gente entiende por dictadura se asume que es un gradiente superior vamos a decir un tipo de régimen político más grave que lo que yo llamo como autoritarismo bueno muy bien usted se va a encontrar en la literatura con lo contrario es decir cuando uno habla de régimen autocrático o de autoritario esto es más grave que una dictadura convencional así que en verdad la interpretación convencional quizá no sea quizá no sea lo más exacto el segundo punto que me obliga pertinentemente en mi opinión me obliga a tocar es bueno la caracterización de un régimen político constituye define un diseño estratégico asertivo mi respuesta categórica es no porque tú puedes caracterizar muy bien un régimen político pero después viene el problema de cómo adecuas medios afines muy bien tú estás enfrente a un régimen abiertamente antidemocrático muy bien cómo haces para procurar una transición hacia la democracia estando en el marco de un régimen autoritario así que esto nos lleva al tercer punto ¿cuáles son las modalidades predominantes que en la historia y sobre todo en la historia reciente han adquirido procesos de transición hacia la democracia? ¿cuáles son las modalidades esenciales? conforme a esta investigación que hemos llevado desde hace dos años hemos encontrado que son esencialmente tres las modalidades de transición a la democracia así que ¿cuáles son tres las tres modalidades predominantes de transición hacia la democracia? repito transiciones que se han completado primero la intervención internacional ahí hemos encontrado de los 70 que hemos examinado hasta ahora hasta ahora queremos llegar a los 132 pero eso requiere tiempo y esfuerzo pero de los 70 que hemos estudiado hasta ahora 17 casos se han tramitado por la vía de la intervención internacional y es cierto es cierto que 15 de esos 17 casos 15 de esos 17 casos han ocurrido esas intervenciones han ocurrido porque ha mediado previamente un conflicto armado es decir ha habido previamente antes de la intervención militar extranjera ha habido previamente una confrontación bélica propiamente en la mayor parte de los casos que hemos estudiado la mayoría hay que hablar en términos probabilísticos en la mayoría intervenciones militares extranjeras tuvieron lugar allí donde hubo un conflicto armado previo solo Panamá y Granada de los casos que hemos estudiado fueron modalidades de transición por la vía de la intervención militar sin que hubiera previamente un conflicto armado la segunda modalidad es la de la conspiración militar es decir la de una fractura que tiene una traducción propiamente militar interna no ya externa por cierto no se me confunda estimado televidente no le puedo decir cocuyente no se me confunda yo no estoy hablando de mis juicios de valor no estoy hablando de mi orden de preferencia estoy hablando de cómo han ocurrido estos procesos de transición a la democracia es decir estoy describiendo las experiencias internacionales que hasta la fecha hemos estudiado así que si la segunda modalidad es golpe de estado conspiración militar ahí hemos encontrado alrededor de 22 casos ahí está típicamente el caso de Argentina para señalar un ejemplo emblemático y la tercera modalidad son negociaciones en este momento porque parece que bueno ya más caracterizado el régimen en este momento existe todavía esa posibilidad que a través de elecciones un gobierno como el venezolano puede hacer o sea puede dar esa transición claro aquí hay un punto que hay que explicar porque este tema no se ha entendido bien en la opinión pública cuando se habla de la utilización de la elección como detonante del inicio de una transición la gente piensa que uno le está diciendo que es que solo por la vía electoral se va a producir una transición no, no, no escúcheme bien porque esto yo lo he repetido durante dos años y verifico que no se entiende que no se entiende lo que hemos dicho es con base en la evidencia de estos 70 casos es que en el 49% de esos casos de los 70 la elección fue utilizada deliberadamente deliberadamente es decir con deliberación estratégica por parte de los sectores de oposición para precipitar una crisis política mayor fue utilizada deliberadamente incluso en algunos casos a sabiendas de que lo más probable era un fraude a sabiendas de que lo más probable era un fraude y ya voy a referirme a algunos casos como para que la gente lo entienda de la forma más pedagógica posible así que si en casi la mitad de los 70 casos la elección fue utilizada como un detonante de una crisis política mayor que condujo a una fractura de la coalición dominante ahí hay una señal que refuta abiertamente y lo sostengo hasta el día de hoy que refuta abiertamente la idea de que dictadura no sale con votos falso falso chile es un caso claro con motivo del plebiscito del 88 en el que se da una consulta electoral que es la que precipita la fractura como ocurrió ese caso como para que la gente lo entienda rápidamente bueno muy bien si la oposición ganó el plebiscito en el año 88 pero no crea usted que Pinochet no se planteó hacer fraude de hecho él convoca esa misma noche una reunión extraordinaria en el palacio de la moneda reúne a su gabinete y le plantea desconocerle los resultados que es eso fraude así que qué es lo que ocurre esa noche buena parte de su gabinete algunos miembros de su gabinete le dicen no presidente no lo vamos a acompañar así que qué es eso qué significación tiene eso se produjo esa misma noche la fractura de la coalición dominante así que usted tiene un caso límite en el cual el régimen comete un error de cálculo piensa que va a ganar la consulta y en el momento de la chiquita el día de la consulta se ve perdido la brecha es amplia a favor de la oposición intenta un fraude y no lo logra porque se le fractura la coalición dominante pero en el otro extremo va a encontrar un caso como Serbia en donde por cierto durante un año año antes un año antes del inicio de la transición en Serbia las tropas de la OTAN estaban allí es decir que hubo un conflicto armado en el que tienen que intervenir las tropas de la OTAN y esa no fue la variable que precipitó la transición a la democracia en Serbia así que se tiene que celebrar una consulta electoral se tiene que celebrar una consulta electoral se hace fraude hay fraude Milosevic comete fraude y es eso lo que precipita un proceso de movilización de la sociedad que involucra a un sector de la coalición dominante a mostrarlo cual finalmente se fractura esta se fractura la coalición así que yo lo que estoy proponiendo desde hace dos años no es y esto hay que entenderlo bien no es vamos cándidamente a las elecciones para que nos otorguen un resultado electoral favorable porque de partida por el diseño de las reglas de juego usted sabe que lo más probable es que le hagan fraude y si usted sabe que lo más probable es que el régimen autoritario se salga con la suya la pregunta es si eso es lo más seguro qué es lo que hace con la elección la utiliza como un instrumento de movilización o no bueno mi respuesta es sí usted tiene que utilizarla como un instrumento de movilización usted puede estar en desacuerdo conmigo en que hay que participar bueno muy bien ese es un desacuerdo que tenemos yo voy a hacer y sosteniendo mi posición no voy a cambiar porque la experiencia internacional le dice que si es posible haciendo unas jugadas previas eso no transcurre naturalmente usted tiene que buscar conversaciones con factores de la coalición dominante en privado de lo contrario no se facilita la fractura obviamente ahora con lo que yo creo que usted si podría estar de acuerdo conmigo es que si usted desmoviliza el día de la consulta electoral a usted le va a costar mucho más mucho más estimular una nueva movilización eso es lo que ocurrió el 20 de mayo claro es decir lo que usted no puede hacer sea que usted decida participar o no es desmovilizar a la población este es el grave error del 20 de mayo para intentar refutar esta tesis se apela al caso de Perú y se dice pero Toleo se retiró falso mi querido amigo lo que ocurrió en la práctica es lo siguiente Toledo se inscribe para la primera vuelta compite en la primera vuelta al término de la primera vuelta dice ah caray aquí una cantidad de irregularidades severas las denuncia pero se inscribe para la segunda vuelta compite en la segunda vuelta y que ocurre cuatro días antes de la segunda vuelta anuncia públicamente anuncia públicamente que se va a retirar que la competencia es fraudulenta anuncia que se va a retirar pero no lo hace ¿qué puedo yo observar del desempeño del Frente Amplio? bueno que de entrada arranca con una equivocación de partida es decir que la estrategia que propuso de cara al 20 de mayo no funcionó seamos los más objetivos posibles yo no me estoy metiendo con la preferencia individual de la gente usted pudo haber ido a votar o no eso es su preferencia individual yo no me meto con eso yo sí quiero discutir y discuto con el liderazgo opositor cuál fue la eficacia de una estrategia en la que usted simultáneamente no sólo llamó a la abstención sino simultáneamente a la desmovilización entonces de partida se comete en mi opinión un error estratégico ¿por qué la dificultad para articular las protestas que sí existen? ¿sí? la dificultad para articular las protestas es cada vez mayor porque usted mismo está llamando a desmovilizar en cada coyuntura relevante entonces si usted le dice a la gente desmovilícese el día de la elección es más casi que se dijo hay que aplaudir que las ciudades estén inóspitas en lugar de haber hecho de aquello un caso un caso documentarlo por ejemplo usted no quiere votar bueno muy bien no vaya a votar esa es la línea estratégica del Frente Amplio muy bien se respeta pues ahora no desmovilice documente el caso ponga testigo y miembros de mesa así sea para documentar el caso o por ejemplo arme una red de veedores que saque la cuenta y tome foto y entreviste a gente respecto de los puntos rojos es decir usted ha podido hacer muchas otras cosas que involucraron la movilización de la ciudadanía entonces en este marco ya sabemos que estamos en un momento muy crítico para la oposición ¿qué queda? ¿qué opciones quedan? realmente para plantear una salida democrática del gobierno de Nicolás Maduro bueno muy bien ha sido una cosa muy impopular bueno pero los analistas no estamos para ser populares ¿no? así es y en la academia no le dan premios a los investigadores por ser digamos simpáticos con lo que la gente desea escuchar mire si no es factible al margen de que yo creo que no es deseable por sus consecuencias ahí tienen las experiencias como Siria como Irak etcétera etcétera si no es factible una intervención militar extranjera atendiendo las modalidades por las cuales se produce una transición a la democracia le quedan dos si no es factible una conspiración interna le queda una sola ¿qué es la negociación? que es la negociación pero esto hay que explicarlo bien porque la gente dice bueno pero tú crees que un gobierno en el marco de un régimen autoritario va a conceder garantías que él mismo ha contribuido a violar bueno muy bien aquí es que está digamos el arte de la operación que tiene que emprender la oposición para empezar las negociaciones nunca se han dado en circunstancias en las que se eleve al máximo la presión sobre el gobierno y otras instituciones públicas ¿quiere que le ponga un ejemplo? el año pasado se produjeron cuatro meses de protesta significativo y luego de que se produce la desmovilización es que se inicien las negociaciones cuando resulta que las negociaciones tienen mayor probabilidad de arrojar algunos avances en materia de restitución de garantías violadas cuando precisamente hay protesta simultáneamente y la presión internacional está al máximo sí, están como los tres elementos pero no están pero cada una a su tiempo aquí lo que se requiere es simultaneidad concurrencia de los tres concurrencia segundo quizá las negociaciones más importantes no sean las que públicamente se celebran con el gobierno es decir las negociaciones tendrían que ser múltiples y para empezar las negociaciones funcionan más si atendemos la experiencia internacional de los casos de transiciones exitosos cuando son en privado claro y entonces por un lado usted tiene la exigencia desde las redes por cierto de que sea público lo que se conversa y resulta que si son privadas hay mayor probabilidad de avanzar en el caso de la restitución de algunas garantías si Mandela y Lech Walesa vivieran hoy y fueran líderes de oposición las dos condiciones simultáneamente estoy seguro de que los hubieran acusado de colaboracionistas y alguien puede dudar de las autoritas morales y políticas de Baleza y de Mandela me parece que nadie entonces si usted puede elegir el momento en que se sienta conversar con el gobierno pero la conversación pública televisada con el gobierno no es ni el medio ni el instrumento ni la forma de operacionalizar el instrumento más eficaz conversaciones privadas y por otro lado múltiples porque digo múltiples porque si usted quiere fracturar o facilitar la fractura de la coalición dominante usted tiene que conversar con otros sectores de la coalición dominante no solo con el gobierno a buen entendedor pocas palabras no es así es decir si usted quiere sacar o socavar las bases de respaldo del régimen autoritario tiene que conversar con aquellos otros que le dan soporte al régimen autoritario y esto lo va a hacer también público no puede ser público tiene que ser privado y tercera precondición para que esto tenga alguna probabilidad de éxito bueno muy bien las conversaciones es decir las negociaciones con un régimen autoritario siempre tienen que intentarse y esto hay que asimilarlo y esta es la idea más impopular que traigo hoy la gente dice yo no negocio con delincuentes yo no negocio con secuestradores mire sea serio si usted lo llaman a las 3 de la mañana y le dicen sus hijos están secuestrados que le dice usted yo no negocio con delincuentes usted le va a decir eso digamos si es el camino por intermedio del cual usted puede lograr el regreso de sus hijos usted se lo va a negar por lo menos lo tiene que evaluar ahora cómo plantea las conversaciones en qué contexto con qué modalidad por dónde arranca muy bien eso es un asunto en el que usted sí tiene capacidad de influencia pero negocia precisamente porque sus garantías han sido violadas Oleg Baleza no negoció con el general Yaluzelski en el año 89 durante cuatro meses consecutivos ¿por qué ciertos sectores de la oposición no dice esto? porque el propio Baleza en un libro en el que se comenta varios autores trabajan sobre la comprensión del caso polaco en ese libro en la introducción del libro que escribe el mismo Oleg Baleza el libro es editado por su fundación reconoce que negociaciones y elecciones fueron capitales capitales cruciales para la transición